¿Te sientes agotado por las cargas de la vida? ¿El peso de tus preocupaciones te está desgastando? Hoy quiero invitarte a encontrar descanso en mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 28. Esta es mi promesa. Cuando te sientas abrumado, puedes venir a mí y encontrar el descanso que tu alma necesita. Si estas palabras te traen paz y consuelo, escribe amén en los comentarios, y comparte este mensaje con quienes también necesitan descansar en mí. Querido hijo, sé cuán pesadas pueden ser las cargas que llevas. Los desafíos del día a día, las preocupaciones por el futuro, y los recuerdos dolorosos del pasado pueden agotarte. Pero hoy, te invito a dejar todo eso en mis manos. No estás solo en tus luchas. Estoy aquí para ti, listo para aliviar tu carga y darte el descanso que tanto anhelas. Cuando las preocupaciones del mundo te abruman, recuerda que puedes venir a mí. Mi amor por ti es infinito, y mi deseo es que encuentres paz en mi presencia. No hay carga demasiado grande ni preocupación demasiado pequeña que no puedas traer a mí. En mi amor, encontrarás un refugio seguro y en mi paz, el descanso que tu alma tanto necesita. Descansa en mí, querido hijo. Permíteme renovar tus fuerzas y llenar tu corazón de paz. Mi promesa es darte descanso, no solo físico, sino un descanso profundo para tu alma. Así que ven a mí, y deja que mi amor te envuelva y te renueve. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con quienes necesitan escuchar sobre el descanso que solo Dios puede ofrecer.